Presidente del Consejo de Ministros, se dirige a la prensa acompañada del gabinete en pleno. ...César Villanueva, tras sustentar la cuestión de confianza en el pleno del Congreso. Escuchemos. La no reelección en la parte política, la bicameralidad y el financiamiento. Para nosotros es un paquete de cuatro que apuntalan los cambios que nosotros queremos. No es ni uno, ni dos, ni tres. Son cuatro. Y esto siempre ha sido posible. Este gobierno nunca ha pedido cosas imposibles. Y la muestra está que tan pronto el presidente y yo vinimos a entregar personalmente al presidente del Congreso nuestras propuestas de cambio en estricto respeto a la institucionalidad del Congreso. Por eso, hemos esperado con mucha paciencia que éstas puedan ser revisadas. Pero pasaron los días, los días, más de 40 días, para ver una de ellas, que es el cambio, es la reforma al Consejo Nacional de la Magistratura. El día de ayer ha sido aprobado por unanimidad y con pocos cambios a la propuesta original. Lo cual dice que sí se podía hacer. No era necesario esperar tantos días, ni tampoco tantos años, para hacer las reformas en este país. Y confiamos que esa misma celeridad que han tomado a partir de la decisión del presidente de venir a presentar la cuestión de confianza, la tomen para las tres reformas que faltan. Para nosotros no será completo si no están las cuatro. Y tampoco será completo si es que eso no se pasa al referéndum. El referéndum pasa a ser un beneficio de recuperar la política para los políticos, de recuperar el poder ciudadano para definir, decidir sobre las políticas de este país. Hoy día eso está alejado. Y entonces estas políticas de reforma no tendrían ningún beneficio o no tendrían larga vida si es que eso no es refrendado por la decisión ciudadana mediante un referéndum. Y ese referéndum lo hemos pedido no para el próximo año, sino que terminen prontamente de aprobar estos proyectos lo más rápido que puedan. Está demostrado y ustedes seguirán el ritmo que se puede en una semana. Y ese trabajo, refrendarlo durante el referéndum del 9 de diciembre, que es la segunda vuelta de las elecciones regionales. Eso será completo y entonces el Congreso habrá cumplido su rol, que yo tengo optimismo y todos tenemos optimismo de que así será. Y entonces habrá ganado la población porque recupera su sentido de participar en política no depositando un voto, sino asumiendo su decisión de que ordenas al congresista que aporta y respaldas para que se haga lo que este país necesita. El referéndum y estos cambios no pueden ser pasados por alto. No se puede poner en riesgo una política de necesidad nacional frente a lo que podrían ser intereses subalternos. Entonces, hoy día nosotros le hemos dicho eso a nuestro Congreso. Tenemos el optimismo de que ellos van a tomar reflexivamente el tema y van a tomar la decisión que corresponde. Ministro Villanueva, ¿cómo ha percibido el calendario hasta el 4 de octubre? ¿Es un calendario, ustedes creen, un tiempo correcto, coherente? Nosotros hemos presentado la propuesta hoy, hemos urgido hoy, pero eso implica también el acuerdo que ellos mismos han tomado. Ellos han puesto la fecha del 4 de octubre como la fecha máxima para que los cuatro proyectos estén totalmente aprobados y la convocatoria al referéndum. Y eso juega perfectamente con las fechas que hay que ponerlo para la segunda vuelta de las elecciones. ¿Ha percibido que se aprueban la cuestión de confianza, pero no aprueban todas las reformas? Tiene que aprobarse todas las reformas. Para nosotros no hemos venido ni es completo la confianza si es que las reformas no se dan. Nosotros, para nosotros, la confianza implica las cuatro reformas más el referéndum. ¿Ha percibido distante y fría la actitud de los patrimonialistas? Le he percibido con la tranquilidad del caso. ¿No es cierto? Le he percibido de que ellos han escuchado respetuosamente nuestra exposición y será en las próximas horas que ellos tomarán la decisión que a ellos les corresponde. Porque nosotros ya hemos tomado una decisión de presentar respetando todos los caminos democráticos y constitucionales. Y yo creo que ellos van a reflexionar positivamente. Espero que así sea. Porque habrá también una población vigilante de este proceso. ¿Por qué va a pasar que no está de acuerdo con esta reforma? Usted menciona que es un paquete, pero si no aprueban las tres reformas de la manera que usted... Si no aprueban, no aprobaron la confianza. Presidente, después de haber conversado con todos los voceros de las bancadas, ¿cómo ha visto el ánimo del Congreso? El ánimo, bien. Nosotros hemos actuado siempre en la línea del respeto a la Constitución, del respeto al proceso político, del respeto de cómo se hace política con diálogo. Pero se hace política con diálogo y con acción. Nosotros no podemos estar dialogando un año, dos años, tres años para una reforma. Entonces, necesitamos plantear, dialogar, ponernos de acuerdo y accionar. Entonces, hemos hecho eso. El lunes hemos conversado con ellos para explicarles con amplitud, en la tranquilidad, ¿no? Con todas las bancadas, sin excepción, ¿no es cierto? Y ellos han tomado conocimiento de lo que queremos en el fondo y su decisión ha sido esto, lo podemos hacer el 4 o antes del 4 de octubre. Y nosotros creemos, creemos. El pueblo también cree. Pero si eso no sucede, quieren decir que no nos han dado la confianza. Entonces, es distinto. Muchas gracias. Declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva.